¿Qué tal mi gente? Está claro que Rocío Carrasco hizo mucho daño a la cadena de Mediaset hasta tal punto que se posicionaron con ella, hubo un pensamiento dictatorial, todo esto fue un negocio y claro, cuando tú haces un negocio y no das en un debate, en un debate que ellos llamaban, tú no das una parte que defiende Antonio David y otra Rocío Carrasco, solo das voz a una parte excusándote en que él lleva hablando 15 o 20 años y que ella nunca ha hablado, cuando además es mentira, pues evidentemente ¿qué pasa? que la gente empieza a estar mosqueada porque ve que no hay lo que antes, anteriormente había. ¿Podemos discutir si Sálvame es mejor o era peor programa antes de eso? Sí, cometían también errores, también, en horario infantil hacían cosas que no estaban bien, también, pero a ver, tanto como lo que se estaba haciendo últimamente de imputar delitos, bueno, ya lo de la operación de luz ya es caso aparte también, que bueno, se está investigando y esperemos que algún día termine la instrucción, pero bueno, esta escritora, que ha aparecido por el Ni que fuéramos, el nuevo programa ahora en YouTube, que bueno, se titula, si no recuerdo mal, algo de... por Sálvame mato o algo, mato, ¿no? como hablaba la típica frase de por mi hija mato, ¿no? de Belén Esteban, pues ella acusa a Rocío Carrasco no de ser la única, pero sí de ser una gran parte de que Sálvame terminase en Telecinco, aparte de una serie de cuestiones que también estaban un poco detrás, ¿no? el fichaje de Alessandro Salén en España, quería una televisión más blanca, algunos errores que también se habían cometido, pero digamos que el culmen también es verdad, que Rocío Carrasco tuvo mucha buena parte de culpa ahí, así que si os parece, mi gente, reaccionamos a Esther Mucientes, que sería la escritora de un libro hablando de ese final de Sálvame, y además creo que habla con bastante realidad de lo que ha sucedido. Vamos a reaccionarlo. Yo no hablaría de asesinato, no, no ha habido un asesinato, digamos que ha sido un homicidio. El asesinato implica que hay una intención y el homicidio implica pues que... Que os lo he puesto muy ligero. Vale, o sea que nosotros sería homicidio, no ha habido intención. No, lo que yo sé, luego igual vosotros tenéis otra información. Para ser muy directa, porque a mí me preguntan mucho, bueno, a todos, ¿no? ¿Por qué se acabó Sálvame? ¿Por qué para ti se acabó Sálvame? Bueno, porque para mí y la verdad, os lo voy a contar. Ah, eres de las mías, ¿no? O sea, yo no voy a engañar. Sálvame se acaba porque cuando llega Alessandro Salem, no quiere Sálvame. ¿Por qué? Porque quiere otro tipo de televisión y quiere otro tipo de Telecinco, la que estamos viendo ahora. O sea, lo principal sería que llega Alessandro Salem, lo que está viendo no le gusta y quiere cambiarlo. Tiene una televisión blanca, una televisión familiar. La cabeza blanca. Bueno, no se puede cuestionar lo que hace la cadena del frente. Bueno, yo podré decir lo que quiera. No, 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 no. Aquí cada uno de la... Escúchame, Víctor, ahora te lo digo de verdad. De la misma manera que David Valdeperas y los de Adrián y Óscar tienen una manera de ver la televisión. Cada uno es libre de tener una manera de ver la televisión. Claro, pero si ya se lo ha preguntado. O sea, la verdad, con María Patiño no solo está de acuerdo, pero aquí está bastante bien porque le corrige a Sandoval y dice, oye, cada uno entiende la televisión como la entiende y ya está. ¿Tú crees que era una cuestión, como me han dicho a mí, de que afectaba la reputación en la imagen de una cadena? Claro, yo... Vamos a ver, Salem quería una nueva Telecinco y en esa nueva Telecinco no había espacio para Sálvame porque lo identificaba con todo lo contrario a lo que él quería. La docu-serie de Rocío Carrasco en tu libro dices, bueno, todo el mundo achacó que la docu-serie fue el final, pero tú dices, no era el final, era un elemento más. Claro. A ver, era un elemento más, pero fue un elemento de peso. Fue un elemento de peso, temas políticos metidos ahí dentro también. Es que se sumaron muchos elementos. Y los importantes son Rocío Carrasco. Rocío Carrasco es uno. Importante Rocío Carrasco. La opción Luna es otro. Operación de Luz, aunque no le quieran decir Luna, le dicen Luna. La llegada de Salem es otro. La llegada de Salem, que es el que decide. Es que tengo muy mala memoria. Fíjate que lo he escrito yo. Y otra cosa que me llamó la atención. Yo estaba convencida, convencida, que se filtró de manera intencionada al periódico donde tú trabajas, El Mundo, nuestro despido. Y tú dices, yo sé de buena tinta que eso es falso. Eso es completamente falso. De hecho, tengo el consentimiento para contaros la verdad. Guau. Vamos a enterar un año después. En ningún momento se quiso, y esto os lo puedo asegurar, que os enterarais de la manera que os enterasteis. En ningún momento. ¿Y qué pasó? Todo estaba medido para que primero fuerais vosotros, bueno, en este caso, Óscar y Adrián y a través de Óscar y Adrián, todos vosotros y todo el equipo de la fábrica, ya lo supierais y en ese momento, cuando vosotros lo supierais, nosotros íbamos a dar la información. ¿Y entonces? Entonces, sucede que se hace una filtración a otro medio de comunicación. Así. Que es Informalia. Eso es. Y ahí es cuando... Informalia tiene su exclusivilla de vez en cuando, ¿eh? Vosotros decidís. Claro, igual. Nosotros lo teníamos, habíamos... Nosotros habíamos dicho, bueno, pues nosotros dejamos el tiempo. Además, por respeto... Joder, es igual que si nos tienen a nosotros. Lo que tú estás contando es que hay una operación pactada de tráfico de la información. No, a nosotros no llega la información y nosotros la confirmamos. Sí, sí. Y entonces, a partir de ahí, se pide que se hagan las cosas bien. Y que te llega, te llega por quien la tiene. Y el que tiene la información es el dueño de la información. Pero fíjate, pero fíjate. Bueno, también es verdad. A ver si ahora no ha pasado nuestro trabajo. Pero también es verdad que nosotros vivimos de filtraciones. En el momento que hay una noticia... No, no. Total, total, total. Ellos viven de filtraciones. A ellos les llegan una noticia y si la puedes dar ya, la das ya porque si no se te pueden adelantar. Otro tema es, y abro paréntesis, que en Sálvame, aparte de dar una exclusiva por filtraciones, también se hayan inventado noticias. ¿Vale? Que bueno, de verdad, cada vez que hago un comentario lo que tampoco quiero es irme a lo anterior. ¿Vale? Es decir, yo quiero no hacer borrón y cuenta nueva, pero sí no tener que estar todo el tiempo. ¿Vale? Pero sí, si lo que ahora me parece, si lo que ahora está diciendo María Patiño o Kiko Matamoró está bien, pues lo digo. Pero que evidentemente a mí no se me olvida que han hecho cosas mal, por supuestísimo. Y si a mi labor es rascarla, pero un momento, un momento. Yo no puedo valorar al medio. Vamos a quitar al mundo y te voy a quedar aquí porque dices que no se entera. Una exclusiva hay que darla. Pero ¿por qué llega a Informalia? Pues ahí es, ese es el gran misterio y os puedo asegurar que desde Mediaset hay mucho cabreo con esa filtración. Yo no puedo decir el nombre de quién lo filtra en Informalia. Pero es que tenéis que daros cuenta que una simple persona que esté trabajando allí, el que te trae el café, un limpiador o limpiadora que pasa por allí y que está barriendo, en una reunión se entera y esa persona la ha podido decir o simplemente una persona que está en la reunión se lo comenta a su mujer, su mujer se lo comenta a la panadera, a la panadera, al no sé quién. Y al final pues hay una filtración, ya está, si es que las filtraciones son muy, cuanto más gente lo sepa, al final el boca a boca ya se sabe. Y es lo que hay, sobre todo cuando es una noticia importante en aquel momento, ¿no? Oye, que salva me acaba, ¿qué tal? ¿Qué cual? Claro, llega a cualquier redacción y aquello es un polvorín. Yo lo sé, yo sé el nombre, pero no lo puedo decir. ¿De quién se lo filtra Informalia? Sí. ¿Es alguien de la cadena de enfrente? Es alguien de la cadena de enfrente que ya no está. Ya no está. 3-5. Y hasta aquí puedo leer y no le vamos. Pues ahora vieras tú y ya no duermo. Es alguien que no está porque ya iba a dejar de estar o había acabado de dejar de estar. Porque al dar la noticia le despidieron. se jubila. Otra cosa que te quiero preguntar. Guau, que puede ser cualquiera. Es que no sabes cómo es el libro. Es que hubo un montón de cambios en esa fecha y la nueva temporada hubo más cambios que nunca. Ya no solo por el final del salvamento sino porque coincidía que Antena 3 quería seguir siendo la cadena líder. Que Televisión Española estaba en horas bajas y quería darle un vuelco a todo. Y Telecinco que con muchos cambios hace la vida tardear. O sea, es que no fue un programa por otro y ya está. No, no. Fueron dos programas nuevos más el de verano más el falso viernes de luz de verano más el luego de viernes. O sea, es que estamos hablando de una infinidad de programas cambiando colaboradores de pruebas durante marchas forzadas Cuento Chino bueno, una serie de programas el de Paspadilla es que estamos hablando de muchísimos cambios en cuestión de 3-4 meses. Importante. Hay algo en que estás equivocada. Y es la verdad, ¿vale? Cuando recibimos en directo la información a través del mundo de nuestro despido yo estaba ese día en plató y tú lo detallas. Cuando yo me doy la vuelta era porque me estaba muriendo de risa por una anécdota que estaba contando de un gato muerto. El gato de Marlem Hugo Claro, pero como luego lloras y todo es porque yo soy así el gato había muerto y se lo habían atropellado. Bueno, ya están cambiando un poco de tema lo vamos a dejar por aquí pero bueno, es cuanto menos curioso que ya por fin reconozcan reconozcan desde este nuevo Sálvame ni que fuéramos que Rocío Carrasco fue parte de la culpa de ese final de Sálvame. Evidentemente podemos sumar que había otros errores que se habían cometido ya fuera la Operación Luna la Operación de Luz como ella misma ha dicho Esther la que ha escrito este libro o incluso la entrada de Alessandro Salen que oye llega a España ve lo que se está emitiendo y considera porque según gente que vive en Italia muy cercana a mi canal como es mi moderador pues bueno me dicen que la misma televisión de la productora de Media for Europe que es como se llama en Italia que digamos que es la cima de los que mandan hacen una televisión mucho más pura mucho más blanca y funciona entonces que al llegar este italiano aquí Alessandro Salen dice yo quiero hacer lo mismo que se está haciendo en Italia una televisión más limpia más pura que además haciendo una televisión más limpia más pura como se está haciendo en Antena 3 nos han pasado por la derecha así que vamos a hacerlo bien es un periodo que sabemos que durante dos años a lo mejor vamos a estar de capa caída pero a la larga tiene que dar su fruto o al menos esa es la intención en fin desde aquí y desde Enrique García 2.0 vamos a estar a tope con todas estas últimas horas las últimas informaciones nos vemos en el siguiente vídeo mi gente un saludo vamos a estar a tope vamos a estar a tope